¿Qué es la operación de los ciudadanos del municipio de Zitajoro? ¿Qué es la operación de los ciudadanos del municipio de Zitajoro? Los soldados por parte de las fuerzas estatales son mínimos, estamos hablando de aproximadamente hay 32 personas operando en el municipio, en el distrito, no te pudiera decir así. ¿Qué es la operación de los ciudadanos del municipio de Zitajoro? ¿Qué es la operación de los ciudadanos del municipio de Zitajoro? En la federal tenemos el compromiso de trabajar. Un ejemplo, el fertilizante. Estamos en la temporada donde los campesinos deben de estar ya abonando su tierra y no por el proceso electoral tuvimos que haber parado este programa. Pero vuelvo a reiterar, muchos de ustedes asistieron a este tipo de eventos donde había regidores de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del PT. Yo, obviamente, de mi partido político nunca se ha hecho, obviamente, con la intención de poder ayudar a mi partido. Mi discurso ha sido completamente institucional, obviamente, apegado al compromiso que tengo yo como presidente municipal. Y, obviamente, en todo este tipo de eventos como el día de hoy, pues todos los demás tienen que hablar, ¿no? Eso es un hecho, pero yo creo que ustedes mismos lo han visto, que he sido, por lo menos, un presidente municipal que ha tratado de utilizar sus espacios, como mi hora de comida o los fines de semana, para asistir y apoyar a mi partido político. Porque, definitivamente, soy emanado de una fuerza, soy prista y, definitivamente, he tratado de ayudar en lo que yo pueda, con mis recursos personales, con mi persona, obviamente, a mis candidatos. ¿Por qué los boletos fueron repartidos? ¿Por qué los boletos fueron repartidos? ¿Por qué los boletos fueron repartidos por el Ejército? Bueno, algunos fueron en la calle, tengo entendido que otros fueron recogidos por el Ejército. Sobre todo, yo me di cuenta por una nota muy temprano en un medio de comunicación estatal, donde vi la nota y ya pregunté a seguridad pública y simplemente me confirmaron el hecho. Pero vuelvo a reiterar, nada que preocuparse, el gobernador del Estado dio un mensaje precisamente referente a ese tema, simplemente se está tomando alguna precaución, porque no eran ni siquiera mensajes amenazantes como los que se presentaron el pasado 13 de noviembre, donde sí eran mensajes dirigidos a las ciudadanías un poco amenazantes. Pero vuelvo a reiterar, sin la firma de alguna persona o menos con el valor de presentarlos ellos mismos. El gobernador del Estado dijo que después de haber mandado estos volantes, que mandaron más elementos de la policía, ¿cuántos elementos fueron repartidos por el Ejército? Hasta este momento no me ha tonificado, aquí está el director, conmigo tengo entendido que siguen siendo los mismos los que hemos estado trabajando en el operativo desde el día de antier.